Bueno, no conozco el veto, si es total o parcial, creo que si es algún artículo en particular puede ser viable y creo que tenemos que seguir trabajando para que estos jardines comunitarios que hoy funcionan, no es una creación de la ley, hoy están funcionando, es creación de la sociedad y del producto de nuestras políticas económicas en nuestro país, en el 2000, 2001, donde había muchísimos excluidos, fueron las organizaciones comunitarias, la gente que se organizó y armó contención para nuestros jóvenes, para nuestros vecinos y creo que esto se ha perdurado y se ha creado en el tiempo, que hoy desde el Estado hay que darle cobertura, el Estado tiene que llegar de alguna manera, nosotros creíamos en esta ley especial que le pueda dar cobertura a aquellos trabajadores que hace tiempo lo vienen haciendo y que trabajan con los chicos y que hoy tienen formación y que sean capacitados y requiere de una ley especial porque están fuera del sistema, si estuvieran dentro del sistema no se hubiese necesitado una ley especial, por lo tanto esto fue lo que se trató en la legislatura, tanto en diputados como en senadores, para darle contención e inclusión a muchísimos trabajadores que lo vienen haciendo de muchos años, que el Estado acompaña con subvenciones y que muchas veces lo hace desordenadamente y lo que hacía esta ley era tratar de ordenarlo, incluirlo y conducirlo. Presupuestariamente la provincia estaría, digamos, en condiciones de afrontar o incluir al sector comunitario? Sí, porque hoy lo vienen haciendo con subvenciones, digamos, no es una erogación más, en algún punto puede repercutir un poco pero no es el motivo de la discusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!